Y ahí está su corrido, a mi hija soy Juan García Y arriba la raza de Quijaltepec, sí señor Ahora en una camer verde muchos lo verán J.G. sus iniciales y pa' sus fortunes, ella de Oaxaca Desde joven trabajando para superarse La vida es dura y si duermes ahí puedes quedarte es mejor avanzar Tropiezo estuvo en la vida, no bajo la frente Siguió sus metas y claro lo tiene en la mente que así está avanzando Detrás del miedo y la lucha se encuentra el dinero Por eso es que muchos se van para el norte Como el J.G. luchando sin miedo Y seguimos con los corridos reales Y ahí para la familia García Ahí para Pablo García ¡Ánimo! Como todos en la vida he estado batallando La vida casi perdía, casi no la cuentan por algo es que sigue Su familia es su fortuna, pues sí valen mucho Siempre apoyándolo mucho y las buenas y malas están para él Tres hijos tienen la vida y ellos le dan la fuerza De seguir siempre adelante y de nunca rendirse ser un buen ejemplo Detrás del miedo y la lucha se encuentra el dinero Por eso es que muchos se van para el norte Como el J.G. luchando sin miedo Y esa es la historia del J.G. Hasta la Unión Americana, sí señor Creyente de Zancuritas, muchos ya lo saben Cuando alguien ocupa amparos, sin duda ayudando Es un buen muchacho Disfruta mucho la vida cada vez que puede Y en su trabajo rifando para ser mejor y seguir avanzando Su familia es su fortuna, pues sí valen mucho Siempre apoyándolo mucho y las buenas y malas están para él Detrás del miedo y la lucha se encuentra el dinero Pero por eso es que muchos se van para el norte Como el J.G. luchando sin miedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video